Música 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 Y no se desvienta. Nada. Y no se desvienta. Nada. Y no se desvienta. ¿Dónde voy? Ya estás en mi casa. Yo soy el arroz que buscaba. Ahí está. Por fin te he encontrado. ¡Qué alegría! He venido para pedirte un deseo. ¿Y qué deseas? Quiero que me confieses en un niño de verdad. ¡Ah! ¡Pero mi nombre! Te confieses en un niño de verdad. ¡No me vas a rescatar a mis besos! ¿Y quién me va a ayudar a mi padre? ¡Que se los regalos de la tierra! ¡Ay! ¡Pobre papadito mío! Que está dentro de una arena. ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No!